Hola gente de youtube, como ando? Bien, mucho bien, todo correcto, acá estaba investigando por youtube y de repente me sale el trailer de Fortnite por lego, ustedes saben que soy muy fan del ego, así que vamos a reaccionar bueno, no se diga más. Bien, el trailer, así que no digo nada más, vean, está escapando, un portal, un portal, un coso, no entienden, estoy tan emocionado que no sé qué decir, gente la preocupación de la ciudadanía ay, al fin loco bien, lluvia, una casa pobre no me digas que con eso ay, si, si Fortnite todos sabemos, vamos Fortnite, haz lo tuyo Fortnite haz lo tuyo Fortnite y lego, bueno también, no? si ay si Fortnite, si Fortnite, vamos Fortnite Minecraft 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 por lego, por Fortnite bananín, esa es un es un survival como si yo se había filtrado bien esa asa es un, eso no es un lobo, es un un dinosaurio asa, tremenda skin eso es lo de la skin, por favor, que esté la mía lo único que pido es que hayan modelado la mía que esté bien no, Forney te está pasando y bueno, lego también no si que sea en cooperativo que sea en cooperativo no a la bestia es Minecraft literalmente Isaac eh no no, no me diga es que soy una golfe uy, uy, oye uy, uy, uy uy, 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 uy uy, uy uy, uy ay, ay, ay Un dragón Eso es para ser un dinosaurio Un dragón, un dinosaurio Ya está Forney Nos hiciste felices Nos hiciste felices Mañana Mañana seguramente también esté en directo Guau Gracias Forney Así que mañana en directo Acá en el canal De Youtube, nos vemos Mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!